Anda, Nicole, tráeme desayuno, mujer, que tengo una hambre. Yo pensaba que tú no querías desayuno, pero yo tengo rato aquí desayunándome, ¿y tú para allá? Anda, mujer, tráeme desayuno, hombre. Está bien, espera, hombre. Me va de una vaina, Nicole, de unos regueros, tráenme desayuno. Adiós, mi hijo, pero espérate. ¡Oh, oh! Yo tampoco camino rápido, tú muy bien lo sabes. Ven, Nicole, para hacer desayuno, ¿qué vida que me voy a dar? Dama, te traje tres ahí. ¿Y por qué tres, mujer? Porque tú muy bien sabes que tenemos que economizar, esto es poco que nos queda ahí. Bueno, pues está bien, entonces, me voy a jaytar con mi desayuno. Daniel, yo te voy a decir algo. Dime. Pero yo no me jayté. ¿Y entonces qué tú quieres que yo haga, mujer? Dame uno de esos, de los tuyos. No, señor, ya usted se metió sus tres mangos, así que no. No, yo me comí cinco. Oye, y a mí me da tres, mujer. ¿No sabes, Daniel, que yo como demasiado y con tres manguitos yo no me voy a llenar? Pues ya, conforme tengo los cinco que te comiste, yo me voy a meter otros tres. Déjame probar eso, que tiene un color bonito. Ya tú te desayunaste, Nicole. Ya, déjame desayunarme tranquilo a mí. Con el nuevo desayuno de Dominicano en estos meses. Dicho sea aventurado es aquel que en este tiempo encuentre quien lo ayude en que sea a comer. Ya, Nicole, estate tranquila, mujer. ¿Eh? Pero mira qué bueno se ve ese mango. Esto está exquisito. Déjame probar para ver si está exquisito. Nicole, ya. Ay, tranquila. Mira, está me guay, no hay. ¿Eh? Déjame chupar tranquilo. Eso es lo que a ti te gusta, chupar y chupar. Ajá, pero los mangos te los chupan, ¿eh? Eso es lo que a ti te gusta, chupar y chupar. ¿Qué vida te diste, eh? Las hilachas se le meten para los dientes a uno. Eso es incómodo, hombre. Por eso mismo te lo estoy diciendo, mi amor. Y te comiste mucho, ¿eh? Adiós, Nicole. Es que eso es mango y mango. Mango por aquí y mango por allá. Se te nota. Oye, ¿qué vamos a hacer de cena? ¿Qué pregunta es la tuya, mujer? Tengo que preguntarte, mi amor, porque en la cocina no hay nada. La cocina está vacita. ¿Cómo es que no hay nada, mujer? Si hay un saco de mango ahí. Pero mi pregunta es, ¿qué vamos a cenar, mi amor? Tú muy bien sabes que nosotros comimos mango en la mañana. También a las 12. Ya no queremos más mango. Nicole, hay que aprovechar los mango y comérselos. No se puede dejar dañar ahí un saco de mango, mujer. Mi amor, ¿pero por qué tú no comas mango un día? ¿No quiere decir que se van a dañar? Ellos se van a dañar. Hay que comérselos. Esta noche vamos a cenar mango. Vamos a cenar una yuca con salami, huevo fruto y cebolla. No, señor. Y ellos hay mango ahí. En estos meses no se jode tanto. Lo que se come mango y ya. Con tal de tú no gastas dinero, mi amor, y tú comes mango el día entero. Imagínate la situación. La situación tampoco tanto. Prepárate dos platos de mango ahí de cena. Será cómeme diez mango de nuevo. ¿Y tú cuánto quieres? ¿Cuánto tú quieres? Prepárame dos o tres, mujer. De yo sé con esos dos o tres cuántos son. Ven, Hi-Fi, a darte tu cena temprano. Un mango. Háltate. ¿Pero y qué es lo que tú pretendes, Daniel, con Hi-Fi? Dándole la cena temprano a Hi-Fi. ¿Qué cena, muchachos? Hi-Fi no puede comer mango. Nicole, eso es lo único que hay. Mango. Y si hay mango, hay que darle mango al perrito. Oye, lo que es para Hi-Fi y la niña, aquí no hay excusa para la comida. Pero ahí quiere mango, mujer. Pero no puede comer mango. ¿No tú tienes que comprarle purina a ese perrito? ¿Y si se acabó? Y lo único que hay es mango ahí. Sale a buscarle purina. Y tú, pues, no gastas el cuarto en la purina, prefieres darle mango. Así no es, mi amor, y así no se puede, oíste. Porque tú el primer día estabas muy feliz buscándole casita, cama y de todo, Hi-Fi. Y ahora quiere darle mango. Es la situación. La felicidad del pobre dura poco. ¿No? Y entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Sal y cómprale purina y dale purina, pero mango Hi-Fi no puede comer. Bueno, está bien. Ahora quiere poner tu Hi-Fi como D-Lagny también, que le da un reguero de mango. Ya, está bien, Hi-Fi. No te voy a dar mango, entonces. Dame ese mango a mí, ven, no lo despediste. Toma. Háítate tu mango. Eso es lo que tú querías, comértelo tú el mango. Hi-Fi no puede comer mango, oíste. Ven, D-Lagny, a darte tu cena temprano. Tres mango. Háítate, niña. Daniel. Dime a ver, ¿eh? Pero yo te dije a ti que le diera la cena a la niña. Ya yo se la estoy dando la cena, Nicole. Daniel, mijo, pero yo no puedo comer tanto mango y dientero, mango y mango. Ajá, pero eso es lo único que hay, es la situación. Dios mío. Pero vale un mangocito que sea de yuca. Es que no hay yuca, lo único que hay es mango, un saco enterito ahí. Ahora tú querías de D-Lagny, mango, mango y leche, mango y leche, mango y leche. Ajá, pero imagínate, mujer. Ajá, ya, ahí. Ahorita agarraste, mandé a hacerle un jugo a la niña, agarrastele y hiciste una batida de mango. Ajá, estaba exquisita. Ahora te dije que le diera su merienda, su cena y mira lo que le da mango también. Ajá. Oye, ¿dónde es tú una dama le da mango? ¡Exquisito! D-Lagny, dile a ese hombro que te compré yuca, que quiero comer yuca. Mira. Dios mío, eh. Pierdo mi tiempo yo aquí, hagan lo que quieran, coman lo que quieran.